Baby, a falta de amor, amigos, fiesta y alcohol Te trato de olvidar, pero no sirve más, es imposible hoy Quiero pedirte un favor, dime si a ti te pasó No paro de pensar que tal vez es un error Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú piensas uno para el otro Y no dejo de pensarte, quiso olvidarte Y tome un poco, quieres soltar, sueñarte Y no dejo de pensarte, quiso olvidarte Y tome un poco, quieres soltar, sueñarte Y tome un party como si fuera mi casa Quémela pa' que se me pasa Recordarte, me hace mal, yo no te quiero pensar Y cuando la gusta vuelves a hablarme ¿Por qué borrarte, baby, pa' mí no es fácil? Te han intentado que nunca así Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Porque borrarte, baby, no es fácil Te han intentado que nunca así Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Su traje luce salvaje Se le nota que rompe el corazón Paleta corta y tatuaje Que rompe esquina, rompe calle conmigo Prefiere pedir perdónmigo Antes que decirle que no Actualidad, no sé siquiera Te han intentado que no Dejándose La de casa Preciso animal Tiene la rechaza Siempre en la mayoría Se quiere y luego montar Un party por abajo y de calo Se va con todos los patanos Y vuelve otro día Una darvela Que le gusta bailar Nunca regula Ya, 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 ya Pense como lo limpao Cuando quiere poner top Ya nena siempre está el top Para darle baile a ese cambio perreo Porque esta noche es para que se rompa el suelo Y se que nunca se enamora Tiene forma de profesora En el perreo la ganadora En los sábados no se demora Y sabe qué cara pone en papel Y te maltrató Te maltrató la buena marca Quiero que te pegue por detrás Ella es traiganera como yo La, 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 aquí va a plantar más los back, mam, cuido de tu trata La, la, quiero que te pegue por de esta, la, ella trae un nera como ella La, aquí va a plantar más los back, mam, cuido de tu trata La, la, sé que te va bien, en verdad sé que te va a acabar Pero no quiero hacer pares tu alcién Por integrante ve feliz, ya tu cielo no te ir Mami dime con quién, ¿qué está pasando ahora? Dime quién te devora, me duele el coro y decora, extraño el sabor de tu papá, 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 extraño el color de la casa, y tú en café en mi casa, extraño la brisa, cuando brilla la ventana, pero ya no tengo piel a la playa, ya no tengo mi sol, ni aunque vaya pa' la playa, y aunque esté sin grado, siempre yo voy a la playa, Yo voy a la terraza, nunca voy a buscarte, voy por todas partes, intentando llenar lo que te llevaste y ahora que me salva a mí, dime quién me quita los días aquí, sabes que hay una mujer que en el cielo va a tener, quería arreglarlo pero nunca quise vivir Bebé, es lo que me hace falta en esta ocasión, como, le peco a mi interior toda esta confusión Bebé, es lo que me hace falta en esta ocasión, como, le peco a mi interior toda esta confusión Yo pensaba que no tenía nadie en este mundo, bebé, y que te te encuentres todo tan profundo Cuando tú me guisas, yo voy a estar ahí, porque sabes que no hay una mejor para ti Perdón por mis intenciones, jamás pensé en lastimarte Ahora voy a marcharme, me pierdo para encontrarte Baby, es lo que me hace falta en esta ocasión Ay, 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 como, como, que te pido a mi interior Pero esta confusión Baby, es lo que me hace falta en esta ocasión Pero esta ocasión Como, como, que te pido a mi interior Pero esta confusión Es una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Esa sella es pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre sus nalgas Mami, tú me encantas, baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Esa sella es pa' mí Tú me resaltas Y en la vida tienes pura conocida Y en la vida tienes pura conocida Y en la vida tienes que no le gusta Cantar tu saliva Y en el programa Venga, tú puedes ver en la vida Lo que ella no le contiene Esa sepa si tú escribas Tiene tu propio refrango Pero tienen cosas fan Todo cosas sin afán Ella me tiene de fan Vivir feliz de su plan Enreglar lo que le dan Buena y mala yin-chan No, no, solo yin-plan Tú vibras diferente a las llamas Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor Y nos vamos de la paz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz No sé por qué ya no me escribes Si estabas bien ¿Por qué estás triste? Dime qué fue lo que hice Dime qué fue lo que hice Yo no sé bien ¿Por qué te fuiste? Si estábamos bien ¿Por qué me diste? No escuches lo que afuera A ti te hice Si yo a ti te he dicho Lo que quisiste Dime si tal vez a ti te lastimé Sin querer Hice algo Y no lo sé Pero respóndeme tan solo una vez Una vez Yo quisiera saber ¿Por qué? Dime por qué Tan solo por qué No lo sé No lo sé Dime por qué Baby por qué Tan solo por qué No lo sé No lo sé Ella es buena Pero le gustan los malos Si te soy sincero Yo por ella jalo Te tiro diciendo Más que la dejaron Es otra más Que con su corazón Jugar Ese bandido Que le hizo Dígame por qué Llora Confiéseme Para darle piso Y enterrarlo Ahora Que yo la puedo Defenderla Aunque sin mí Colabora Le voy a dejarse A velar Ese man Que ya no está Sola Ese bandido Que le hizo Dígame Por qué Llora Confiéseme Para darle piso Y enterrarlo Ahora Que yo la puedo Defenderla Aunque sin mí Colabora Le voy a dejarse A velarse En la que Ya no está Sola Se que Te han hecho Daño Y de eso No quieres Hablar Que ya No existe Nadie Que te haya Soñar Yo no soy un doctor Pero sé medicar Con un poco de alcohol Te vas a mejorar Lo que pasaste de vos Yo lo supe pasar Pa' matar el dolor Te aconsejo bailar Bésame Otra vez Y no pares Hasta que se entere Bésame Que tu cuerpo Con el mío Se llévame Bésame Otra vez Y no pares Hasta que se entere Bésame Que tu cuerpo Con el mío Perio Fendi Se prende el amor Rojo sangre La pentador La gorila Club Vuelve el interior Y la medusa Se enculebre La veintidós Lucha niña En mi mano De cazador La pinta completa De Cristian Dior Esta noche No quiero un error Hacemos un responde Yo voy a ser el director Contigo No me pongo necio Baby Ese es todo La preción Porque tú Tienes valor Pero muchas Solo tiene Creción Se te humedeció Cuando te toqué Baby 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 Daddaddadadadada Me miró y la miré, sonrío y la escondoleí. Y yo la anotiste a bailar, y ella me dijo que sí. Y yo la tomé de la mano, y me la llevé a la pista. Y allí fue que me di cuenta, que ella era tan bonita. Y yo la chemla cuando se mueve. Te permite hoy de viernes a jueves, hay que la releve. Tienes un 10, 9.9, la nena top, ya to' el otro. Chiquita y peligrosa como una glock. Ya casi no sube story, mucho menos TikTok. Yo soy pandera, yo estoy pendiente de eso Esto es un movimiento Para hacer curva un avanto Tanto de malos sentimientos Y te compro un apartamento Mándate conmigo en el carril Y que me abro un asiento Tú vas a ser mía en los precientos Aunque detrás tienes que tenerlo siento Debo tirarte en mil quinientos Dime a vos Party, papi Yo no estoy tomando Yo hago lo que yo quiero Yo también tengo lo mío en la casera Yo soy party Yo no estoy tomando Yo hago lo que yo quiero Yo también tengo lo mío en la casera ¿Cómo va a ser? Dime que tengo que hacer Ya mismo va a amanecer A ti te doy hasta la clave de mi ser Quiero convirti a conocer ¿Cómo te llamas? No podemos conocer Te juro ser un placer Ese poquito te lo hice era una pincel Lo que como tú no vuelve a nacer Pasa el tiempo Pasa el tiempo Y no te veo Dime dónde estás Dime dónde estás Te extraño el bellacao Las noches te perreo Dime dónde estás Dime dónde estás Dime dónde estás Nos comimos en el cabal Y al palco Niña, vamos Eh Tota que te desnudaste A mí me te desnudaste Estoy puerto pa' repetir Lo de tú y yo en el pantón Del hotel con humblé Tú te encuentras ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mí no me molesta Ser cuchillo Tú no eres monja Ni yo monaguillo Me tienes loca Ese culo estoy en pillo Si se abre un guirnipo En la baby se hace millo Véjame Loca Nunca le hagas cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ya toca Hoy No te vayas mirando la foto No, baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres, bebé Es que eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién pa' hablar Si no, nos dejamos ver? Yo soy de Torcha Voy a apuntar Y ponerte loquito En fin de los paris Las papas de vino Las libros de Mari Estás bien suelta Yo de esa party Tú me ves, tú lo fenomenal Hoy yo debo llorarte como animal Si no te has venido Yo te voy a esperar En mi camino Lo voy a celebrar Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volverá a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche no fue Hago, pero no puedo explicar Es hora donde ya no lo he separado Tú me decías Te morías por mí Porque la noche, la noche fue Es lo que yo no puedo explicar Descarajando y dándole sin parar Encima de mí Encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón prima invierno Soñando que contigo te duermo Dime, mami Esa noche que en la borra Tú me besaste y se me falló la gorra Sin muchas labias Sin mucha potorra Cuando estoy contigo Dejo que la vibra corra Y que la luna no super dice Con esa boquita suena rico Que lo tanto me dice Y si me pasa es que yo me nunca avise Tú te mojaste pa' que yo me lo pise Y me pongas serio Querido Y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero el final de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estoy a mi lado Y ya me ha pasado Siempre pensaste que Fue un error Enamorarte Pero pudo ser peor Tiempo perdido Pero aprendido Cuantas veces nos haya ocupido Siempre preferimos los prohibidos Pero no Se puso bonita Pa' hacer todo Que era lo que se perdó Por las puertas que se puse Ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita Pa' hacer todo Que era Por las puertas que se puse Ya no vuelve El amor se murió Saliste a buscar loros Cuando tenía Violante Quisiste enamorarla Con mentiras Y terminaste Siendo El perjudicado Del cuento Perdiendo Pero ahora la página pasó Todo lo pasado Se murió No vuelvas por el mundo Se puse que Ya se borró el camino Ni el rutino Pa' hacer Que vuelvas contigo Tú Te viste tan fina y elegante Y muy diferente No lo sabes ver Entiendete Que yo soy tu girl Que no puede vivir sin mi calor Confiesalo Y no te duermes sin pensar en mí Que crees que eres tú mi amor Confiesalo Cuando suena el tema Nena Pégate Tenía mi pretendiente Y yo me adelanté En tu relación pasada Perdiste a la fe Y ya te enamoré Te comí otra No se manita Quítate la toalla Nena Yo quiero que tú Nunca te vayas En la cama Yo lo sé Como sea Tiene que nunca Sé que ella Ni lo ensaya No me sé Yo te vayas En la cama Y yo te vayas Por siempre Mami Que yo quiero En la cama Dicen que Que se enamora Pierda Y contigo Yo quiero verte Mamacita Tú no sabes De mi mente Y yo quiero Hacerte la otra vez Baby Quítate la ropa Que te quiero Sentir Solita pa' mí Y es una adicción Tener cada uno De tu beso Yo rico Hacerte el amor No me toques Soñar el sexo Te extraño Toda la noche Que pasó Quiero cada uno De tu beso Yo rico Hacerte el amor Contigo Yo me chico Hacerte el sexo Yo no soy celoso Si tú tienes novio No me importa Ser tu mozo Que te lo hago Rico en la calle Ese famoso Si te ha dejado Esa vela Cerilla rollo Que conmigo Siempre tú Lo pasas delicioso Choca Y yo estoy besándonos La boca Boca Carreza en el túnel Te arrebota Toda Va a decir Y te sube la nota Y te explota Eso es un ami Usted porque soy un hater en la calle Mami Una copicita Miami Seguro Se arrebma es un ram Mami The Chum Legend Me pregunto qué traerás puesto Aunque saber no lo merezco Tú me escribías Y a veces te pichabas Y ahora tú no respondes ni un texto Mira cuando que subiste Le dí la ingoza si lo viste Recuerdo el último día que en casa tuviste Ese día que tú me quites El mismo lo favorito La bendita yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así Porque no quiero ir más sola El mismo lo favorito La bendita yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así Porque no quiero ir más sola Como el timo de la hotel en un putero 24 horas no dan pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo no muero Oh, oh, no te gritas eso Oh, oh, oh Adentro de esos labios, bebé, déjame preso Te abro la campanita y te pregreso No hay ni una autoría Conerte al día completo Lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, si tú fueras la muerte yo no te haría Baby, si tú fueras la muerte yo no te haría Lo que yo te haría Oh, 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 oh Que el reloj no tiene más tiempo Que no eres feliz No puedes engañarme a mí Vives en el ayer todavía Con esa mentira Que a tus amigos le dicen No puedes negarlo No puedes negarlo Pero saben que es verdad Que no te lo hace con esta humildad No cansé de perderla esta humildad Y es por eso que tú siempre me vuelvas a llamar Ayer me llamo mi S Y me dijo que me cuento que no ahora es aburrido Que no puedo sentir lo que sentía conmigo Que yo no puedo, pero por nada lo olvido Mi culo está así, a mí que no lo consigo Nos hicimos mal, pero también bien Decía que me encantados porque esperábamos Y arreglábamos con seco Ayer me llamo mi S Y me dijo que no sé que la tiene aburrida Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y se hace duro, pero con nada se olvida Mi culito como el anime no lo consigue Nos hicimos mal, pero también bien Decía que me encantados porque ya vamos Y arreglábamos con seco Decí como tú estás, quisiera verte En una foto te vi y me dieron ganas de comerte Y esto es Abus Maciel Remix Pero me matan las ganas de ver La curiosidad me mata no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuando Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene curiosa La primera ya la pone espumosa Yo lo hago y se la dejo jugosa Yo lo reclato y yo tengo la esposa A mi mano de flores ya no quiere rosas Sin un saludo en la cabaña nunca rosa Te ves hermosa No me dio conmigo, pero de frente Yo sé que eres diferente Yo sé que soy pediente y no tiene antecedentes Que viento, vengo mirando mientras ya me haces tu caliento Es que yo sigo aquí Tú siempre pasas con mi muerte Ahora este no me atreví Sé que conmigo nunca en verdad Se dice por ahí Pero lo que nos mata Te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Te vuelvo a nacer Te vuelvo a nacer Te vuelvo a nacer Conoterte La curiosidad Me mata, no aguanto No te quiero tener Solo dime cuando Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Daría lo que es bueno Con verte de nuevo Tranquila, nadie tiene que interese Y no quiero volverme Pero contigo me acrebo Y ese tiempo tengo ganas de tocarte Y es que tú arrebata Me tiene loco Y cuando veo tu foto Me desenfoco Dicen que es loco Lo de nosotros No saben lo que pasa Cuando te traigo Si aunque le hablo aclaro Que no busca amar Ni sé querer Pero no queremos algo Diciendo que necesito Cerca su piel Nos buscamos Pero nos perdemos Porque no sabemos Lo que queremos Nos brillamos Pero volvemos Ya tengo el amor Que resolvemos Nos contamos Pero nos perdemos No sabemos lo que queremos Nos negamos Pero volvemos Ya tengo el amor Que resolvemos Y siempre nos vemos en modo oculto Cuando nos ven en el culto Yo era una megaquita Siempre sonríe Si le hace gusto Aparenta que no Pero le gusto Un megaquita Inolvidable Comienzo a temblar Pero no en serio Si tú vuelvas No te vengas a donar Ella sabe Ya mi forma Te arregla Con todos los andales Las luces Te ven pa' llevar Me gusta porque me frontea Me gusta lo sucio Es abajo Se te va a ver La marihuana Puedo que de mí tu clase es similar, no lo tome a mal, pero pa' verme se hay que emisionar. Y te adelanto que esto es serio, no quiero todos mis videos hasta que sea malo en serio. Si nos vimos tú y que es un misterio, y nos vamos lejos, pero baby, ganas de ese privilegio. A los gustos los colores, me gustas tú sabiendo que te lo es más alta y mejor, pero tú eres difícil con cojones, y eso es lo que me chula, además de tu olor y tus sabores. Nos jugamos, pero nos perdemos, porque no sabemos lo que queremos, nos negamos, pero volvemos, y haciendo el amor es lo que resolvemos. Nos gustamos, pero nos perdemos, porque no sabemos lo que queremos, nos negamos, pero volvemos, y haciendo el amor es lo que resolvemos. Cuando hay tantas entre ellos, los problemas también como el antincenso, cuando quieras, quieras también, si tú no quieras, y siempre te convenzo, a que lo deje, en la tu miguelas, si no me ve, como pelea, el rojo se viste cuando estás fatal, y amor, que siempre conmigo se escapa, aunque, ninguno quiere entrar en sentimientos, ni querer, aunque nos celamos, ninguno lo demostramos, no soy bueno, dejando atrás el orgullo, pero baby, yo siempre voy a ser tuyo, tú lo sabes ya. No sé que soy loco con tu cuerpo, y vas a ver, mi amor, como andaba, se me hace mal, pero me hace mal, y a mí me pesa más de colores, si tú quieres, vámonos a juega, la última prueba, cuando es que tú quieras, baby, te lo pongo nueva, para los colores, como alza como tú, me trae buenos sabores, cuando te viene un drip en la cama, sabes tú que tienes, lo que a ti te llama, para los colores, y me llamo como tú, me trae buenos sabores, baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve, ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré, dime, ¿qué quieres beber? es que tú eres mi bebé, ay, de nosotros, ¿quién va a hablar, si no nos dejamos ver? yo soy de colcha, de pulgar, y cuando estás loquito, de los paris, las papas de vino, las liras de Mari, estás bien suelta, yo de la party, tú me ves el culo fenomenal, voy a devorarte como animal, si no te has venido, yo te voy a esperar, en mi cama y lo voy a celebrar, baby, a ti no me pongo, y si fue te lo pongo, y si tú me tiras, vamos a nadar en el fondo, si por mí te lo pongo, de septiembre y de agosto, y sin cojones lo pedí, con tu amiga, ya yo me enteré, se nota cuando me va, ahí donde me ha llegado, saber que yo te llevo a rey, dime que quieres beber, que tú eres mi bebé, y que no sé de quién va a hablar, si no nos dejamos ver, mami me tienes buscado, si para la U me hubiese parqueado, cuando voy a estar por el condado, contigo siempre he levantado, tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, que estoy en Sephora, mi putón ya no compro en Pandora, como pixi en a los profesora, hace tiempo le rompieron el Cora, la tuyosa fue esta cosa en dos horas, pero, le gustan los títeres bailando motora, de tiempo a ti las 24 horas, baby, a ti no me pongo, y si en qué te lo pongo, y si tú me tiras, como nada al fondo, por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto, y a mi hijo me lo que digan, tu amiga, ya yo me enteré, diciendo pa' cuando me ves, ahí donde me ha llegado, saber que yo te llevo a rey, y de qué quererte ver, que tú eres mi bebé, y de nosotros, que vamos a hablar, si no, no te vamos a ver, todavía no estás dormida, ya que tienes el control de mi vida, y el candle, por 남자, y el culture, y de eso, y jugar a lo mismo que se pueda venir, y dalo a él, ya quiero tatuar, tú te pongo a la playlist, Yo no estoy cubriendo la lluvia a caer, oh, oh, compresiéndonos al mismo tiempo, como tiene que ser, que el sabor es perfecto y casi va a amanecer, oh, oh, compresiéndonos al mismo tiempo, como tenemos al mismo tiempo, eh. Me necesito así con tu perfume, eres el amor de mi vida, no te escondes, para eso te ames, me gusta cuando te viras, cuando alguien que coge tú todas las posiciones, yo me encargo de la coña y yo no funcioné, pero siento que me ayude con la decisión de mí, yo como moja para empezar a componer. Yo no lo veo, que te lo estoy comiendo y no lo creo, que tal es tala la platero, que el pico huele mi pelo, como moja la cama, es que yo vengo de muerte, yo solo quiero darte, hasta por la mañana que te tengo ganas. No tengo ganas. Casi amanecer, oh, compasión no sé, no tengo Tú siempre me amenazas, llegas con el mismo cuento que te va de casa Mis besos te hacen falta, no te puedes dar un trago porque vuelves y me abrazas No te cojones, si no funcionaron tus otras relaciones Un mensaje diciendo que tú hagas mía otra vez Si no es un altavoz te pones, corre ya tú me llamas Diciendo por qué estás perdido de la TV y que esta noche tienes ganas De volver a repetir lo que es tu weekend Pensando en ti la noche se me tuve, en casa tengo algo que tú fumé Perdí las ganas de hacerte mía party Si no es borracha y tú me llamas Diciendo por qué estás perdido de la TV y que esta noche tienes ganas De volver a repetir lo que es tu weekend Pensando en ti la noche se me tuve, en casa tengo algo que te tuve Si te gustó la noche que tú me llamas, nunca perdí las ganas de hacerte mía otra vez Digo siempre que en mí, en casa tengo algo que es tu weekend Pensando en ti la noche se me tuve, en casa tengo algo que te tuve, en casa tengo algo que es tu weekend Saca la voz rica de mi, 24, 7, 1000, está ready Te llamo cuando yo le junto a la peli Cuando ella le va, se da toda la noche Todas las escuelas, cuando hacen lo que es tu oportunidad Sentir el rojo, que se actúa cuando llega en el norte Tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Esta se llama pa' mí, tú me resaltas Tienes una mirada que es pura conocida y en calle Y que no le gusta el altar de arriba Tienes una mirada que es diferente de la vida Lo que ella no le conviene, de lo que ha sido extrema Tiene su propio refrán, cosas vienen cosas van, todo pasa sin afán Ella me tiene desfán, vivir feliz a su clan Entrega lo que le dan, buena y mala y mala chingang Tiene su propio refrán, cosas vienen cosas van, todo pasa sin afán Tu vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes, odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la paz Y en un mundo de guerra, solo tú me das paz Oye, estoy haciendo una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Esta se llama pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami, tú me encantas, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Esta se llama pa' mí, tú me resaltas Mami, tú estás como me gusta, me peleas Y me buscas de vestigarte de arriba a abajo pa' que luzca La posición que tú tienes no la tendrá otra nunca Que pesa mi ex, si solamente somos tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Lo que podemos hacer De los demores de la vida no se vive Y yo no tengo miedo de vivir algo contigo Te juro darte lo que pido siempre y cuando que quieras conmigo Si no es amor entonces existe sexo Soy el ratón que comeré tu queso En tu casa estaré como un preso Condenado y sin proceso Dicen que soy bandido y soy muy preso Pero contigo se me olvida eso Soy otro cuando me llena de besos Lo malo es que me encantas con exceso Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada que me encanta baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Esa se está pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas mami Tú me encanta baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Esa se está pa' mí Tú me resaltas Y son a los burros Que no viendan la leche Que no paren de vender al sol Yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Yo quiero que tosiga hasta que salga el sol El que levante la mano lo currota por reloj Porque yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Que no viendan la leche Que no paren de vender al sol Yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Yo quiero que tosiga hasta que salga el sol El que levante la mano lo currota por reloj Porque yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Y no me vengan coneja Que hasta ahora que lo bueno quieta Como que no hay cerveza Ya quieren cortar el baile Ya quieren cortar el baile Si lo que quiero es ver mejor Te la hace de todo hasta la amanecer Mujer, yo te amo Quiero que vuelvas a mi lado Y por favor no tenga miedo Porque los dos nos queremos Y este amor que nos perdimos Estoy yo y este lindo Y por favor no tenga miedo Porque los dos nos queremos Sin querer Sin querer Me enamoré Me ilusioné Desde el corazón No romperé No cuidaré No protegeré Mi amor Te quedaré 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 Un día me hizo más y yo te merecería Se supo siempre que partía para igual Me dijo que me amaba y respetaba Yo sé que hay algo que yo te quiero decir Contigo solo yo quiero beber Más amor no es lo que te parece Mira tu boca y sopa que apareces Que lindo es el amor y como creces A como si el amor te te padeces Hoy volví a verte Verte y se lo pegue que me quieres Eres un poco que se enloquece ¿Qué quieres? Sabe un día de eso mami yo te volveré a ver Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres Eres No me importa que tú no veste ¿Qué quieres? Sabe un día de eso mami yo te volveré a ver Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres Eres un poco que se enloquece ¿Qué quieres? Sabe un día de eso mami yo te volveré a ver Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres Eres un poco que tú no veste ¿Qué quieres? Sabe un día de eso mami yo te volveré a ver Hoy se asustó siempre que partaba igual Tú me dijo que me amaba y respetaba Yo sé que hay algo que yo te quiero decir Contigo solo se quiero beber Pachamos en el otro que te pareces Miras en el otro que te pareces Que lindo es el amor y como creces Acabamos en el amor que te pareces Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres Eres un poco que se enloquece ¿Qué quieres? Sabe un día de eso mami yo te volveré a ver Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres Eres No me importa que tú no veste ¿Qué quieres? Sabe un día de eso mami yo te volveré a ver Yo nunca te podré olvidar Si lo juro por Dios Que me enseñaste a amar Para más huevo de rojo Hola, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me vendí Por eso estoy aquí Hola, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me vendí Desde todo te quiero Y aunque paso a tiempo No te he olvidado Yo me di cuenta Y aún te amo Que sin tus besos No soy feliz Que no es lo mismo El estar sin ti Y aunque paso a tiempo No te he olvidado Yo me di cuenta Que aún te amo Que sin tus besos No soy feliz Que no es lo mismo El estar sin ti Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por Dios ¿Por qué estás sobre ti? Por eso estoy aquí Por eso estoy aquí Llegando a mi cabeza Y empiezo a recurrarte Es que me gusta Pero como estás con tu delicadeza Puede ser que tú y yo Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Se suponía que mejor era perderte Que encontrarte Y buscándote estoy Que tonto soy Tengo jodido el corazón ¿Por qué? Borrarte baby Pa' mi no es fácil Yo lo he intentado Y que nunca así Es que el calor del verano Me hace recordar Lo que éramos antes Porque borrarte baby No es fácil Yo lo he intentado Y que nunca así Es que el calor del verano Me hace recordar Lo que éramos antes Si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta Como besas Con tu delicadeza Puede ser que tú y yo Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Y ha llegado el verano Y recuerdo muy bien Ese bronceadito Te quedaba de hielo Nuestro fue mágico Vamos a poder olvidarlo Y si me tomo una cerveza Y me gustaría Comerte al día con te Con lo que yo te haría Si el reloj no tiene más de eso Y me gustaría que para mí Y me gustaría que para mí Que el reloj no tiene más de eso Y me gustaría que para mí Que el reloj no tiene más de eso No es fronciales aguantar Cuando yo te lo meto Esperaba a la fiesta Yo no lo dejé muy lento No es fronciales aguantar Y me gustaría que para mí Que el reloj no tiene más de eso Y no es el telemato Rápido y furioso Y yo la mala dice Que yo soy mafio otro Porque todo tu huele Tu nombre es tan celoso Pero una droga como en Segurín Tiene un poco como un tono en el churi Y me rea sola con lo que se quita el día Compré una urupa, te vayas, pula Y mi novio, ¿y qué pasó? Que no se me desea un beba con la fruta Cambiarte de ruta, comerte en la media Poquita puta, me da tu amor Baby, me gustaría Comerte el día completo Con el pelo todavía Si entre el agua no quiero más tiempo Baby, es que tú eres mía Una vida Y el agua no quiero más tiempo No hizo nada, pero quiere que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pegada viéndome Sigue herido, loco, que me la molteando en los poquines Baby, tú me matas, ¿qué te pasa? Con esa foto siento a ti, te afogaste Te pa' mi casa, me voy a darte lo que te levanta Cuando te vuelvas a ver Te voy a amarrar en la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes sentirme Yo sé que a mí tú me amas Tú me lleves algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo sabía Si el real no quiero más tiempo Baby, es que tú eres mía Porque tú eres mía Que el real no quiero más tiempo Solo tú eres mía Que yo no quiero más tiempo ¡Suscríbete! 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 Audio Jungle 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 ¡Suscríbete al canal! AudioJungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.